Hola, ¿cómo están? Y hoy es un unboxing que a pesar de que es un artículo que está en una producción, es una belleza. Tenemos el viejo Supra. No lo vamos a botar, obviamente. Pero ahí lo tendré. Este es de la edición 2015. No tiene luces, no tiene... Es muy sencillo. Pero igualmente sí tiene muchas funciones móviles. Es muy bonito. Cosí una tienda china. Y bueno, este está modificado. Ahora bien, es un remake de un viejo video. Se podría decir por qué conseguí la nueva versión. Y vamos a compararlas a esta. Se ve un poquito más rojo. Qué raro. Será por el suelo. Este. El famosísimo Supra. Sé que ya lo conocen. El Rapid Furioso, el 1-18. El Supra, el clásico. De Rapid Furioso. Se logra reflej... Se está reflejando. Bueno, está bien. Suave. Listo. Bueno, aquí tenemos el... Que este es diferente. Uy, sí. Es un poquito más rojo. Qué raro. Debió de hacer por eso. Es que lo tuve expuesto en un mueble. Y no sé si por el calor habrá cambiado de color. Pues toman allá. Tenemos este. Y bueno. Podría dejar en cada perro. Es que se merece un unboxing. El primero de YouTube. Al menos el primer brungado de la hispana. Y bueno. Qué diferen... Vamos a notar qué diferencias tiene. Ya vi una diferencia. Ya vi dos. Y el caso es que el Supra es un control legendario. Es una edición que sacó Gita Toeis hace como uno o dos años. Que volvía... Este es de 2015. Y lo sacó con 2 Niembersport. 2 GTR de Bryan. Con el... Un montón de carros. Pero solo el Supra era relevante. Y después sacó... 2020, 2021. Fue después de la pandemia. Eso sí. Sacó este. Que... Con la diferencia de que este lo prestaron antes. Y es... Y con la diferencia de que tiene... Tiene... Tiene esto. Pues estoy viendo aquí donde digo. De la figura. Y tenemos luces. Vean. Con solo... No necesitamos abrirlo para darle el detalle. Que tiene. Y tenemos las luces. Abajo. Atrás. Miren más luces. Desde luego el Supra en la película. Ya vi la primera película otra vez. Y la primera favorita. Y los autos también. Pero en esta ocasión vamos a ver. Vamos a abrirlo. Seguramente sé que va a estar con ya. Con cuidado. Y ahí lo tenemos. Podría dejarlo así. Pero no. Quiero abrirlo totalmente. Yo sé. Yo vi un vídeo. Que no importa cuánto lo abras. El... Porque la luz se nota. Tienes que preocuparte. Porque están pegadas al... Carro. O eso te contenido yo. A ver. Aquí tienen unas instrucciones. Dice. Son pilas. Importante. Problems. No, no está en español. Pero sí. Ahorita lo leo porque está en inglés. Vamos a ver. Se supone... Es que estoy en duda. Porque acabo de ver que hay unos cables ahí abajo. Pero yo vi en el vídeo. Que lo... Que sí lo... Vamos a abrir primero el carro. Yo vi en el vídeo. El otro vídeo de otro youtuber. Un youtuber asiático. Que lo abrió. Y estaban atados al carro. Ahora bien. No sé si hay que cambiarlo. Voy a tener un estudio más grande. Porque ese está muy débil. Ahora sí. Yo creo que por la luz se estuvo... Es que ese es viejo. Es de 2015. Ah, ese sí. Lo de esta tornilla. Pero vamos a ver. Si sé que las luces están pegadas. Es que yo lo quiero afuera. Para jugar. Bueno, no. Obviamente no es un jugo. Pero es que yo lo uso con cuidado. ¿Saben? Ya me conocen. Pero... Menos para tenerlo ahí en la... Ahí tenerlo en conexión. Ya sé dónde ponerlo. Si es que cabe. Un lugar en mi casa. Ahora reemplazar al viejo Supra. Pero no es para reemplazo. Ahí lo voy a conservar. Pero... Es una de las primeras que tengo un modelo repetido. Que repito. Un modelo a propósito. Porque se está mucho mejor. Pero yo vi un video que... Las luces sí están atrás al carro. Lo que sucede es que... Yo creo que tengo que hacer un magiever ahí. Ahorita leo. Tengo que leerlo. Yo creo que ahora mismo. Porque no puedo tener un modelo en la caja. Porque de todas maneras la voy a tener desde acá. Está saliendo un montón de trozos. Seguro es de uno de estos anillos. Y ahí vemos. Bueno, el Supra, el clásico. Cualquier que no haya vivido será furioso. Sabe qué es este carro. Ok, ya vi. Ya vi qué es lo que es. Ya vi. Lo de la aloata. Que los datos con luces son muy buenos. No me ve que tengo que traer el... Ay, tengo que traer el otro sonillador. Lo que sí voy a dejar en acá es la... El capó. Porque es la parte del techo. Porque no me gusta tener la... Porque resulta que se me hace apacar. Ahora bien. Vamos a ver. Tú, tú, tú. Porque ya no... Ah, no. Aquí falta. Entonces, sí. Si quieren comprar este modelo. Ya vieron un... Informativo de cómo hay que sacarlo. Ah, mira. No. Voy a hacer corte. Pero pausa. Nada más. Que sepan que es un largo proceso. Si son colegios de coleccionistas. Lo pueden dejar así mejor. Pero... Yo quiero tenerla afuera. Para mostrárselos bien. Me parece que debí haber sacado el... El coso de aquí primero. Porque este carro también está pesando a la mano. Más habéis visto un auto de tantos sonidos. Pero es una idea ingeniosa. Desde luego una idea ingeniosa. Este auto es una belleza. Solo que está complicado. Pero ya cuando... Es como configurar un juego. ¿Está bien? ¿Será que el video estaba falso? ¿Era falso? No tengo idea. Que yo vi. Yo vi claramente. Bueno, es que hizo pausas. Y veo que los retrosos están más duros que el otro. El viejo. Aquí está. Aquí está. Ya lo saqué. Ja, 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 ja. Aquí están las luces. Es que esto no es cualquier modo de la escala. Es un premio. Que yo voy a ponerlo a despatrícula otra vez. Pero no. Vamos a ver. ¿Cómo lo saco? Ay, no lo puedo sacar. Me encanta este coche. Me encanta. Vamos a ver ahorita la comparación. Vamos a sacar la figura. Ya. Ya lo saqué. Uh. Esto no. Esto puede simular la foto. Si quieren. Voy a ponerla. En la. Miniatura. En esa foto. Pero es igualito. A como lo. Como hace Brian. Ponerlo aquí. Claro. Ese muero es caro. Valió como unos. 580 dólares. Pero valió la pena. Y eso que no es navidad. Tu, tu, tu. Tu, tu, tu. Y desde luego. La edad más avanzada. Que lo que uno acostumbra. Jada Toys. Jada Toys está acostumbrado. Que sea para. Mayores de 8 años. Pero este. Es un modelo más premium. Y es diferente. Del. Que sacaron en 2015. Este. En. En. En concreto. Es para mayores de 14 años. Y ya tengo 17. 17. Ok. Ahí lo tenemos. Tu, tu, tu. Sacando las cintas. Ya. Listo. Vamos a apartar toda esta basura. Lo que. Lo que dice basura son esas. Estas. Cosas de plástico. Y ahí lo tenemos. Apartando todas las herramientas. Que ya no se ven en el video. Aquí lo tenemos. El famosísimo Supra. De Rappi Curioso. Redicción. 2000. No sé cuánto. 2020 y algo. Nota. Vamos a traer otro. Tengo 5 Supras. 2, 1, 18. 3, 1, 24. No me pregunten. Detalle cada uno. Porque. Uno lo tengo para repuestos. Otro lo tengo para revisado. De 1, 24. Otro lo tengo. 1, 24. Original. Pero es extraño. Se ve más rojo. Algo tiene esta pintura. Tengo que tenerlo con mucho cuidado. Ver dónde lo pongo. Y veo que el color. Ah no. Es que el color es más brillante. Mira. Ahora bien. Este es el detalle. Vean. Si yo le pongo aquí. Tarán. Cuatro luces. Se abren como si fueran traemí. Pero es permanente. Solo que no lo deje mucho. Pero. Si ya. Mira que belleza. Es un steel tuner. Definitivamente un steel tuner. Y estoy viendo ciertas diferencias. Sin contar las customizaciones. Y para. Tienes que ponerlo aquí. De este lado. Y luego. Off. Los retrovisores. Están más duros. Esos si son de pega. Si se mueven un poco. Pero. Me gusta más así. Son retrovisores. Estantes. Pero ya más profesionales. Es que. Digamos. Si yo comparo esto. Vean. Está como suelto. Pero es normal. Todavía todos los traen así. Aunque es ventaja. Porque. Porque. Entonces no se queda fácilmente. Como los. Adoar. Kiyushou. O Greenlight. Esos son más frágiles. O maizo. Que no se quiebra. Bueno. Este es el viejo. Vamos a ver primero este. El nuevo. Y veo que los atajos son más precisos. Las puertas son más precisas. Hay ciertas diferencias. Este es más nuevo. Ya ven las luces. Aquí es donde se conecta. Para. Si lo quieres poner. Para poner en modo. Try me. En la caja. Pero es muy complicado. Yo creo que lo voy a poner. Solo los tornillos. Porque de todas maneras. No hay marcha atrás. No hay marcha atrás. Los. Rines son de cromo. Claro. Este. Como dije. Costó caro. Pero. Puedes usar en Amazon. También. No se lo vi. Yo en este mismo caso. Cosigo no tiene nacional. Uy. Vean el motor. Yo creo que subí 8. Falta que salga en el charger. O el eclipse. No. O el scarring. Pero yo veo más posible el charger. El charger lo han sacado. Pero en 1.24. Nada más. Uy. Ya me antojé. El charger de. De green light nuevo. Es que también. Green light. Sacó uno nuevo. Pero no de rapid furioso. Pero tiene el mismo sonido. El mismo color. Que es. Es. Que si bien. No sé. Solo salen las puertas. Ahí tengo el. Ah mira. Ahí pega algo. Está bien. Y aquí se acaban las baterías. Yo también tengo uno chiquitito. Un Honda Civic. Que es. Pero es más de juguete. Es uno que tiene luces también. Pero este es más profesional. Es más. Como un balón. De sopro. Vamos a abrir las. Que viene un boxing en YouTube. Ah no. Ya vimos la. Vamos a abrir las puertas. Las puertas están duras. Posiblemente queda el mantenimiento. Ay. Pero como lo de mantenimiento. Pues con. Con las puertas. Y. Con los recibidos. Y está con. Ok. Voy a ver como me la juego. Pero eso ya hace meses. Este ya está bien. Así como está. El color es diferente. Vean. El brillante. El. Vamos a abrir aquí. Tenemos el. Oxionitroso. Suficiente para volar. No es insu federal. Como dicen en la película. Obviamente. No es insuficiente. Aquí. Y. Bueno. También tienen los pedales. Ya vieron. Voy a abrir las puertas. Otra vez. Ya. Se percataron. De que falta. Hay menos licencias. Aparte. Toyota. Obviamente. Y la de. La de los familiares. Paul Walker. Porque. La de los casas. Paul Walker. Era un gran actor. Un gran homenaje. Y lo ponemos así. En el estante. Que tengan. Voy a poner uno muy especial. Ahorita. Cuando termine el video. Y vean. Ahí. Ahí. Igual que el video. No. La foto es. La foto. Sin copyright. Que bueno. Copyright Universal. Ahora vamos a ver el. Viejo. Este. Que se le cambió el color un poquillo. Por seguro. Por el tiempo. También puede ser. Como le pasa al mismo que una. Puede ser por la pintura. Le pasa al mismo que una. De las consolas. Yo sé que en el futuro. Mi Xbox One va. Va. A. A volverse como la de Super Nintendo. De ahora. Le digamos. Hoy ves una Super Nintendo. Difícil encontrar una que sea. Nueva. De color. Pero funciona. Vean que yo le puse. Marqué esas partes de aquí. Para que se pareciera más. Como no tiene luces. Le puse más detalle. Para. Para compensarlo. Se pegó. Se pegó. Aquí está. El motor es el mismo. Ahí le puse el regalo dentro. Que en realidad son peces de Lego. Que ya no uso. Peces de Lego. Que ya no necesito. Y aquí tenemos el oxido. Entonces ahí le puse. No. Suena Gacomania. Y tenemos. Y le puse la matrícula original. Menos. Es que me encanta el rapido furioso. Los 1.18 son mis autos favoritos. Solo que son muy caros. De vez en cuando. Solo puedo tenerlos. De vez en cuando. Y ambos. Este es el 94. Que es más chiquitillo. Es más simple. Es como más de juguete. Este lo puedes conseguir. En cualquier juguetería. Tiene casi el mismo talle. Pero tiene ciertas diferencias. Vean que el. Que el nose. No lo tiene el pintado. No tiene el. No habla Gacomania. Hablo de los detalles. De los marcos. Del nitro. Lo que sujeta. Tampoco tiene. El motor es solo cromo. No es como el 1.18. Que tiene más detalle. Es por el tamaño. Nada más. Y no tiene. No. De hecho. El 1.18. Tampoco lo tiene. El. La parte de abajo. Pintada. El eje de transmisión. Voy a dejarlo sin capo. Porque. Que. Bueno. No sé. Voy a ver la foto. Voy a ver la foto. Si quiero que se parezca. Es una imagen. Pueda. Lo de cambio. ¿Verdad? Tiene más luz. Es que casi ni se nota. Casi ni se nota. Es. Vamos a ver las diferencias. Ahora. Han visto. Que las licencias. Son menos. Bueno. Ya. Voy a ir a. He hecho el reto. Pero. Vean. Son cuatro licencias. El color. Es diferente. Yo. Es más diferente. De lo que pensé. La edición. 2015. Tiene cinco licencias. Ahí tienen las compañías. Sin contar. La personalización. Pero. Estas luces. Vean que son más pequeñas. En cambio. Aquí. Bueno. Aquí es. El detalle es el mismo. Solo que. Aquí es un poco más fino. Más. Aquí es más negro. Más. No sé cómo decirlo. Número 12. El 12 es un poquito más. Grande. El color es un poquito diferente. Pero desde luego. Yo creo que eso es por el tiempo. De uso. No el tiempo de uso. Sino. La exposición. Que ha tenido el calor. Porque ese lo tenía afuera. No. 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 En cualquier lugar. No. No. No puse en garaje. Tampoco. Pero lo puse en. En un mueble. Que ya veo que el super. Hay que tener un poco. Cuidado. Ahí le pinté. El eje transmisión. Obviamente. Los lines. Son los mismos. Si. Son los mismos. No acostumbrados. JETATOIS. Porque el 1. 24. Va a que los neumáticos. Son más pequeños. El color es diferente. Las licencias son menos. Pero. Aquí. Pongámoslo al lado. Y aquí dice. Que ready. Vamos a ver. Si el otro lo tiene. Entonces. JETATOIS. Parece que es una. Revisión. Entonces. Entonces. No. No tiene que ready. No tiene que ready. Él no tiene la matricula. Tampoco. Pero eso está bien. Y ve acá. Percártense que las luces. Son diferentes. Ahora. ¿Cuáles son más fieles de la original? No tengo idea. Pero. Este tiene mucho detalle. Eso también puede ser. Porque tienen luces. Tienen LED. El. Detalle interior. Son más brillantes. El de aquí. Son más. Coloridas. Es que detalle. Macho más. Ok. Necesitas. El. Bueno. Ese sería el video. Espero que les haya gustado. Les ha encantado. Performance. Bueno. Ese de tu mano no lo tengo ninguno los dos. Porque es previsado. Creo que ya sí. Yo voy a sacar el. Si quiero que se parezca al de la foto. Creo que se parezca la foto. Porque ahorita. Voy a poner la miniatura. A la foto oficial. Entonces voy a. A sacar el. Miren esto. Ah mira. Está más pegado. Y lo tenemos. Acompáñenme. A ponerlo. Aunque el tele está prendido. Si no. No muestro un short. Pero bueno. Voy a mostrar también los otros que tengo. Claro. Este auto no puede estar solo. Tenemos al charger. Que lo obtuve hace. En agosto. El año pasado. El charger. Solo que no tiene. Tire interno. Pero es que no lo puedo desarmar. El tornillo se desgastó. Y ya no puedo. Desarmarlo. Nunca lo desarmé. La verdad. Porque quería. Tire el interior. Yo me acuerdo de esa historia. Yo pensé que era el que previvía el. Algo era el mismo. Entonces. Vaya error. Salió menos detalle. El que pensaba. Porque. Hay una versión de Hot Wheels Elite. Que de hecho. Que es Hot Wheels Elite. Que se la abre aquí. Se la abre aquí también. Pero no. Solo da las puertas. Y ya. Atrape a Furious Fan. Este fue el que comenzó todo. El Eclipse. Lleva. Dos. Tres años. Un día después del colegio. Me acuerdo. Lo traía. Con mis dos manos. Porque era muy grande la caja. Y el Skyline. Es que tiene que ser un Skyline. El GTR. Este es de RTL. Y este es otro de Greenlight. Bueno. Ya las tenemos. Espero que se haya gustado este video. Esa comparación también. Y se los recomiendo. El producto. Si no tienen. Mucho más. Si no tienen esta edición. De 2015. Se los recomiendo muy bien. Aunque está bonito. Imaginan que. Yo tengo esta edición. Y aún así me compré. El este. De aquí. O sea. Es que es una belleza. El nano edición. De. Jaila Toys. Porque este. Se hace aburrido. Pero es más coleccional. Es interesante que este sea más caro. Pero es por el año. Este. Puede alcanzar los. Cien. Doscientos dólares. Pero. Si bien es más. Este es más caro. Ofrece menos. Si no tienen uno o dos. Obviamente. Erijan el nuevo. El nuevo. Es sobre las puertas. A pedir furios. Y bueno. Mi colección es muy pequeña. Pero bueno. Eso sería. Gracias.